Música Roxana Castellanos niega tener cáncer La conductora y comediante Roxana Castellanos negó tener cáncer de garganta Y es que el rumor se empezó a esparcir por todos lados Debido a una cirugía a la que se sometió la también actriz Roxana aseguró que fue una operación menor y dijo Gracias a Dios todo muy bien, estoy muy bien Me quitaron las anginas porque me extrajeron un pólipo Ni siquiera fue un tumor Si hubiera sido así por supuesto que corre el riesgo de ser maligno Pero al ser un pólipo realmente es una callosidad que se hace ahí en la garganta Me dijo la especialista que no hay una razón o motivo real por el que salga Estuve 7 días sin hablar, justo de viernes a jueves No hablé nada La conductora dijo que realmente no era una operación necesaria Sin embargo decidió hacérsela con la aprobación de su doctor Y dijo Desde que la doctora me dijo que me iba a operar Me dijo que sería muy dolorosa la recuperación Y si, nunca había sentido un dolor así Yo tengo mucho dolor para no poder